El gobernador Mauricio Aguilar dio a conocer públicamente el primer caso de coronavirus en Santander. Asimismo, entregó un parte de tranquilidad sobre el paciente, dejando claro que ya se encuentra en aislamiento con las medidas de seguridad pertinentes. Queremos confirmar el primer caso de coronavirus en el departamento de Santander. Un paciente joven que está aislado, que se encuentra en buen estado de salud, que se ha venido realizando todo el protocolo desde que se realizaron las muestras y que se encuentra en su casa. Queremos confirmar que se ha venido realizando todo el trabajo de investigación de campo, de los posibles contactos para evitar más contagios en el departamento de Santander. Nuestro mensaje a todos los santandereanos, mantener la calma, seguir tomando las medidas de prevención, de quedarnos en casa, el lavado de manos mínimo cada tres horas con agua y jabón, evitar los contactos físicos como los saludos de manos, abrazos, besos. Personas que tengan enfermedades respiratorias, usar tapabocas para que realmente no tengamos esta propagación en el departamento de Santander. Son recomendaciones que estamos tomando y que seguiremos fortaleciendo, al igual que estrecharemos otras medidas en atención al público y que próximos minutos estaremos informando a toda la comunidad santandereana. Con un mensaje de prevención ante el tema del COVID-19, el gobernador de los santandereanos deja claro que se continuará en el trabajo de cuidado en el campo con el fin de evitar algún contratiempo y temor en los ciudadanos.